Hola a todos mi familia estamos celebrando por los 200 suscriptores el juego de bingo que se va a realizar el día sábado 25 de septiembre en este vídeo le vamos a presentar el reglamento que cartón ha elegido cada uno y la premiación vamos a empezar analizando el cartón de bingo este es el cartón de bingo que se va a utilizar el día sábado es un poco diferente al anterior en el cual solamente había nueve imágenes sin embargo debido a que han aumentado la cantidad de suscriptores que quieren participar hemos tenido que agregar más imágenes para poder lograr que todo sea un cartón entonces miren este cartón de bingo tiene cuatro columnas x b e l y en cada columna hay cuatro imágenes las cuales han sido puestas al azar ningún cartón repite las mismas imágenes varían en algunos casos en la columna de x vamos a encontrar 16 imágenes posibles que se caracterizan por ser las pets más valiosas del juego en la columna del b vamos a encontrar ítems valiosos huevos pociones en la columna e vamos a encontrar vehículos cochecitos y casas mientras que en la columna l vamos a encontrar los pets que cuestan robux y o tienen las recompensas diarias se van a realizar cinco juegos de bingo en el primero el ganador va a ser el primero que logre completar una línea horizontal por ejemplo para ganar podría ser que en el bingo logre anotar el reno ártico el huevo safari el castillo del dragón y el kitsune en el segundo juego va a ser el primero que complete una línea vertical puede ser por ejemplo la lámpara china huevo safari la poción de volar y la caja de mono premium el tercer ganador va a ser para aquel que complete una línea diagonal por ejemplo el shadow huevo safari la mansión sirena y el gato naranja puede ir a izquierda a derecha o puede ser en diagonal donde empiece con el robo perro el castillo del dragón la poción de volar y el gato rosa el cuarto juego va a ser para aquel que logre completar todo el borde del tablero es decir shadow reno ártico el erizo el gato rosa la caja de mono el coche del rey el gato anaranjado la estrella el kitsune el robo perro la nube coche nube y la lámpara china y el quinto ganador va a ser para aquel que complete todo el tablero vamos a explicar ahora con más detalle cómo se va a jugar esto muy bien amigos hemos visto esta parte donde se explican los cinco juegos de bingo número dos si alguien logra uno de los juegos debe escribir en el chat del youtube línea nosotros verificaremos las imágenes que ya salieron con el cartón 3 en el caso del cartón lleno debe escribir rápidamente bingo en el chat 4 los ganadores deben estar presentes durante el directo del juego de bingo no se puede jugar con un cartón por otra persona 5 antes de iniciar el juego los participantes deberán indicar su idea de roblox con ello se podrá entregar los premios premiación el ganador del juego 5 se llevará 90 robux si dos personas empatarán cada uno recibirá 50 robux si hubiese 3 ganadores cada uno se llevaría 30 robux si hubiese más de 3 ganadores se considerará a los 3 primeros que escribieron bingo en el chat de youtube los demás entrarán al sorteo con los ganadores de los juegos 1, 2, 3 y 4 si solo hay un ganador o ganadora esta persona podrá elegir si lo desea otro de los premios en vez de los robux de ser así el premio de robux se dividirá en 3 premios de 30 robux para sortear entre los ganadores de los otros juegos los ganadores del juego 1, 2, 3 y 4 entrarán al sorteo de los demás premios si dos o más suscriptores ganan un juego ambos entran al sorteo además serán incluidos los que queden del juego 5 según lo explicado en el punto anterior 6 los premios serán anunciados de los juegos 1, 2, 3 y 4 el día del bingo 7 a quienes no ganen se les entregará un premio consuelo que también se va a anunciar el mismo día del bingo 8 los premios serán entregados el día domingo 26 de septiembre si el ganador o ganadora no puede estar ese día se guardará el premio para coordinar otra fecha 9 se recomienda unirse al grupo de robux a dotme en familia ¿por qué? porque si ganan robux se entregará por ese medio los miembros con más de 15 días en el grupo reciben los robux de manera inmediata el día domingo los nuevos deberán esperar 15 días y 10 se recomienda copiar en una hoja su cartón de bingo de modo que puedan marcar las imágenes o los nombres de las imágenes que vayan saliendo vamos a ver ahora los cartones que le corresponde cartón 1 manual gamer yt cartón 2 pedrito cartón 3 disney channel cartón 4 cronax cartón 5 via edit cartón 6 eulogio cartón 7 señor luli cartón 8 rebeca cartón 9 paulina cartón 10 cartón 11 dino xx pro cartón 12 cartón 13 cartón 13 plejín cartón 14 naila cartón 15 alejandro isidro cartón 16 pachit xd cartón 17 araceli cartón 18 pepa pig cartón 19 ale herrera cartón 20 juan diego cartón 21 claudia de jesús cartón 22 emmanuel pemberti cartón 23 dani cartón 24 garcía santiago cartón 25 anna dolores cartón 26 planet andrés cartón 27 it's nino cartón 28 cielo cartón 29 an cartón 30 leslie cartón 31 yuleisy cartón 32 angeli cárdenas cartón 33 lidia cartón 34 vale 14 40 cartón 35 neisy cartón 36 madelaine núñez cartón 37 carito cartón 38 moira cartón 39 y linda cartón 40 diego espinoza finalmente cartón 41 micaela cartón 42 valeria gamer valeria kawaii cartón 43 adriana y está pendiente el cartón número 44 para algún suscriptor que aún no haya elegido su cartón entonces les recomendamos que vayan viendo anotando las imágenes de su tarjeta y vayan viendo identificando cuáles son si de repente no reconocen a simple vista cuáles son las imágenes que aparecen en su cartón vayan investigando prácticos investigando investigando 2 y cortón 42 Gracias por ver el video